Hoy estamos acá en la Escuela de Oficios, cumplimos tres años, es la primera Escuela de Oficios Municipal, así que estamos muy felices de recibir a los alumnos y en este caso, lo que nos contaba Noria en las historias de los mini emprendimientos con los mini emprendedores, así que, bueno, contaron eso y le dieron mucha esperanza también a la gente que tiene ganas de escuchar que en estos momentos tan importantes y particulares de nuestro país, ellos están emprendiendo un negocio con mucho éxito a partir de todos estos talleres de la municipalidad y que se dictan acá totalmente gratuitos en el municipio de San Fernando. Expusimos todo el trabajo de los alumnos, armamos una mesa dulce, tuvimos la visita también de cuatro alumnos emprendedores que nos mostraron sus productos, cómo están trabajando, cómo están comenzando su negocio, así que estamos muy contentos. También incorporamos carpintería y soldadura, la idea es que se acerquen a Cerratea 750, entre Sarmiento y 25 de Mayo, teléfono 4506-3638, y correo electrónico, Escuela de Oficios, sanfernando, arroba gmail. La verdad que es un placer venir a trabajar acá los sábados, porque yo trabajo en la semana y justo está para los sábados, y bueno, y aprendemos cosas tan ricas, tan lindas, es un grupo tan bueno. Somos muchas, pero igual nos organizamos muy bien. Hace tres años tuve la oportunidad de venir a hacer un curso sobre organización de eventos, eso me apasionó más, y tuvimos la oportunidad con mi hija, que es socia, de lanzarnos como una empresa que organiza eventos, como catering, y podemos elaborar propuestas para 10, 20, 30 personas, para 100 y más también, y así que nada, muy contentas. Arranqué este año con el curso acá, en la Escuela de Oficios, y bueno, el emprendimiento ya en sí lo arranqué hace tres años atrás, y me encanta, y amo cocinar, y todo lo relacionado con la pastelería.